¿Qué es Gema Prudencio Sancho? Soy Gema Prudencio Sancho, GPS Beauty Life, farmacéutica cosmetóloga. Llevo más de 20 años como consultora farmacéutica y de cosmetología para empresas y voy a tener el gusto de estar trabajando con todos vosotros. Os voy a ayudar, os voy a informar de qué son esta maravilla de productos cosmetéuticos que empiezan a funcionar y que ya mucha gente ya ha testado en Condis. La marca C-Life se diferencia de todas las demás porque es de todas las demás marcas de gran consumo porque es una marca de cosmetéutica, cosmética que roza la farmacología con activos en elevada concentración y estudios de eficacia de muchos de ellos, evidentemente naturales, pero también hay farmacológicos para ver esos resultados de manera instantánea. Hay tres pasos imprescindibles para el cuidado de la piel. Un buen cuidado de la piel desde las edades más tempranas, desde la juventud, una buena higiene y una buena hidratación van a hacer que se prevenga el envejecimiento prematuro así como otro tipo de enfermedades. Con lo cual hemos de asesorar a nuestras clientas, que sabemos que rozan los 40, más o menos la media edad, a que cuiden a sus hijos y protejan la piel también de sus hijos. Y así también venderemos más e iremos creando una comunidad C-Life, que este es el objetivo. Los tres pasos fundamentales son la higiene de la piel en profundidad. Entraremos en detalle en los vídeos uno a uno. El segundo, la hidratación y regeneración celular. Y el tercero, que van a ir en función de las necesidades de la piel, pues bien, si la piel tiene una determinada edad, necesitará reafirmarse. Si la piel está apagada, es una piel que, bueno, la persona fuma, ha tomado mucho el sol, necesitará revitalizarse con antioxidantes. Y si la piel, por ejemplo, tiene una determinada necesidad que tiene rojeces, piel sensible, otro tipo de productos. Vamos a empezar a hablar de estos tratamientos y espero que os gusten estos vídeos y que os sirvan de mucho para vender mucho.